Como vamos queridos compañeros, hoy veremos distintas formas para poder de subir de nivel de la manera más fácil en este juego. Desde nivel novato hasta el máximo que se pueda. Realmente es difícil después que eres nivel 300 por la cantidad de experiencia que debes juntar. Pero si eres nivel 100 o menos en este mapa es fácil subir, solamente debemos ir con Jiren y Brouli que son los más poderosos y luego de que acaben, buscan un server vacío rápidamente y los vuelven a matar, es más fácil si lo hacen con amigos, ya que pueden tomar múltiples misiones entonces estarán ganando el doble de experiencia. Es raro pero a la vez maravilloso. Bueno, para nosotros los de nivel alto, es recomendable hacer las misiones con amigos, ya que tenemos el poder de tomar dobles y así ganamos más experiencia, mi recomendación es spamear a Purisa y Atem, ya que depende el daño que le hagas a Purisa te dará un montón de experiencia como en mi caso me ha dado 277.226 de experiencia, si lo matamos dos veces ya tendremos medio millón, y eso podemos juntarlo con las misiones de nuestros amigos que nos darán el doble de experiencia. Luego vamos a matar a Atem y asegurarnos de infligir un buen daño, ya que la experiencia que nos dependerá de eso, como ven a mi solo me ha dado solo 115.000, tal vez haga un video subiendo de nivel, pero deben probar hacer esto. Bueno, esta es la última opción y es el entrenamiento AFK, no solo existe en estas zonas. Ojo, aquí podemos entrenar AFK mientras dormimos o hacemos alguna otra cosa, solo se descargan un autoclicker y activan su transformación, ya que con la transformación aumenta su ganancia. Los que tienen nivel menos de 150 se quedarán en este planeta, mientras que los demás pueden hacerlo en el planeta Crimson que les da más experiencia por golpe. Buena suerte.